Buena gente, les dejo el click del día Recuerden suscribirse y dejarle like ¿Qué tal esa luz? Qué fea, pasada Ay, me olvidé No pasa nada Yo te quiero ver Ah, vos Gracias Gracias, buenas Me fui ¿Te gusta así, Agus, también con esa ensaladita? Me encanta que la drama Estoy rejuntando todo lo que hay Le doy un huequito de fideo de ese y ahora me hago un huevo frito Listo ¿Un huevo duro? No, frito, me hago un huevo frito Dame un fideo y